No tiene sentido, no tiene que ser Ya no lo pongo escondido Está en mi cuerpo, está en mi ser Vuelvo a encontrarme contigo Ya desaparece la hiela No porque ahora pago por él No se arreglará para llegar a él No porque ahora está por lo bien Yo, mi corazón Yo sigo un descuento Mi corazón Me apuntará en mis sueños No porque ahora pongo escondido No porque ahora pongo escondido Yo, mi corazón No porque ahora pongo escondido Si te vayas no impressek No te sabes Prueba neola No creA sumpir No te tra. Es triA sumpir No te apa. Y a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos los bandas que tocaron antes y todos los que van a tocar después! Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia.